Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva entrega de Dragon's Dogma. Bueno, después de lo acontecido, la última entrega, esa locura del duque, y ese se ha quedado como una uva pasa de arrugado, y culparnos de no haber acabado con el dragón y haber aceptado el sacrificio, pero tal y como él hizo, bueno, pues hemos caído aquí al Everfall, y la verdad es que estoy un poco, bastante perdido, pero bueno, enseguida retomaremos todo el tema. Esta es, ya la había visto, esta es la misión nueva que nos han dado, sondea las profundidades, y bueno, los culos vacíos del Everfall parece no tener fin, y aún así te sientes impulsado a seguir adelante hasta llegar a algún destino final, parece que nos espera otro final. Sigue las instrucciones del peón y reúne las piedras del despertar necesarias. Vale, como recordáis en la anterior entrega ya nos dieron una, y bueno, pues vamos a entrar por aquí a ver qué nos cuentan. Aquí me imagino que habrá batallas, tengo entendido que aquí en el Everfall también está el... El Ur-Dragón, no sé dónde exactamente, pero sé que está por aquí. Y vamos a ver. Estos son amigos, enemigos... No, estos parece que nos van a ir dando piedras. Me gusta. Criaturas temibles. ¿No me das nada? Bueno, vamos a ver. Esto está cerrado. Veones corruptos, joder. Como los políticos, a ver. Joya de salud. A ver. Piedra transportadora, perfecto. Tengo muchas piedras, entre regalos y algunas que tengo yo también. Lo único que yo no sé es si ahora la piedra transportadora nos... Hostia, ¿qué es eso? Coño, 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 coño. Es polla sueluda. Vamos a ver si podemos ir cortándole los contáculos. Bien. Bien, 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 bien. Lo que iba a decir antes es que no sé si... Hostia. Me está follando. Me está comiendo. Wow. Coño, coño, coño. Te dan todo el ojete. Wow, otra vez. Suéltame, cabrón. Ayuda, ayuda, rápido. No, hombre, no. Hola, qué guapo. Qué bien empieza esto, hombre. Batalla, batalla. Otro tentáculo. Vuela. Vale, vamos a romperle esos otros. Mierda. Oh, ya está caído. ¿Dónde estás? Mierda. Pua, necesito... Remedios verdes de estos como el comer. Qué buena. Voy a intentar subir. Ah, no he podido. A ver si puedo romper estos tentáculos. No, no, estos no. Está complicado. Mierda. Corred. Aquí. Aquí. Polilla, cuidado. Patricia ha caído. Se ha ido. Se ha ido. No sois tan fuertes como antaño. Este fue el cabrón que nos atacó. ¿La primera o la segunda entrega? ¿Qué hice del juego? He cambiado mucho las cosas, ¿eh? Mierda. Mierda. Ahí vuelve. Coño de... Madre que lo parió. Abre como una especie de puerta dimensionada. Fuera. Fuera. Con esto no le hacemos nada. Al propio bicho. Venga. Venga. Al ojo, al ojo. Fuera, polilla. Ya. Te hemos dejado más pelado que un coco. A mí me voy a acercarme. Salen más nabos del cuerpo. Es un poco Uru Chukidohi. Bien. Bien. Mierda. Madre que lo parió. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está el ojo? ¡Mierda! ¡Vamos, muchachos, que es nuestro! ¡Vamos, chicas! ¡Bien! Vale, ya tenemos dos piedras Tres piedras del despertar Si se quita este Había otro por aquí Pero haya visto No sé si hemos cogido tres Se descompone como una Cagalera Me parece un pulpo ¡Cabrón! Estos fragmentos no sé Para qué serán Lo veré más adelante Veo que tengo ahí a todo A la cuadrilla Voy a mirar A ver si hay algo por aquí de utilidad Por aquí no sé si podremos salir Examinar Vale, si están allí Es que tenemos que salir por allí Bueno, pues no empieza nada mal Esta nueva toma de contacto Con... Joder, pues yo para nada Me esperaba esto, ¿eh? Yo por segunda vuelta Tenía entendido Volver a reiniciar Lo que sería el propio juego Pero... No, 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 no Muchas novedades Y yo me pregunto ¿Nos atacarán ahora En Gran Sol en arriba? Aquí abajo hay más puertas Vale, que saltemos Perfecto Voy a intentar Llegar a esta esquina de aquí O allí Allí no voy a llegar Y a esta también lo dudo Mucho que pueda llegar Pero bueno Vamos a intentarlo ¡Uh! ¡Qué hostia me da! ¡Gárrate! Coño ¡Coño! Me voy al fondo Ah, vuelvo a hacer... Vuelvo a empezar ¡Vamos! Me voy a bajar Otra vez al fondo del todo Vamos Bien Voy a intentar Agarrarme No Aquí, aquí No ¡Coño! Nada, vuelvo a bajar Vuelvo a bajar ¡Eh! ¡Me quedo aquí! No sé si he caído en la misma Parece que sí Vale, a ver... Vale, hay que pulsar el R2 Vale, no lo sabía No me he dado ni cuenta Ni lo he leído Estaba mirando Cómo caer hace... Cómo caía el tío Aquí alguien nos cuenta algo Todo esto está lleno de peones Esto es la zona de peones Todo indica Y por aquí sería otro salto Vale, perfecto Vamos a... Vamos a entrar en esta otra puerta A ver qué hay aquí Quizás sean salas con... Con... Con enemigos Holandes No sé Cámara de la angustia De la tía angustias ¡Hostia! ¡Vaya hostia! Ya te has dado... ¡Auuuuh! Vale, enemigos A ver qué hay aquí Más arpías Arpías escupe... Escupe nabos Escupe lefas Ey, ey, ey ¡Suscríbete al canal! No sé si habrá que subir hacia arriba Esto es otra salida ¿Otro jefe? Voy a guardar Espero que se oiga Estoy con micro nuevo Espero que se oiga bien Hola, hola, hola Vamos Hostia, ¿qué es eso? ¡Un dragón! Este no puede ser un dragón, ¿no? Vamos, lo veo muy parecido al primero que matamos No me mires ¡No me mires, mamonaco! A ver si me puedo meter debajo No va a ser más complicado que el otro Porque es bastante más pequeño Es de hielo Cae Eso es Vamos Joder, están todos muertos No me jodas Otra vez envenenados Con el veneno ese de la polla Pollastre Arriba, mi amor ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Os voy a levantar a todos antes Esto tenemos que ganarlo entre todos Por ya estoy Se ha recuperado el cabrón ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Me he muerto Me he muerto Yo creo que los Dragones no son malos en este juego Clavel, a ver ¡Wow! Joder, tenía esto Y no lo había Utilizado aún 1411 1411 He muerto Un saludo Vale, ¿hacia dónde tenemos que ir? Aquello está cerrado también Ah, vale, por ahí Ah, vale, por ahí Seguimos subiendo Petrificado las putas Mierda, mierda Ay... Vale No se 숨ó No se sumó No se sumó No se sumó No se sumó como las odio, tío si queréis una panacea por aquí no podemos seguir está cerrado ahí hay luz coged un huevito de oro si queréis vale vale, aquí parece que está la salida vale y volvemos a salir este sería el primero voy a probar voy a salir del Everfall quiero subir a gran sol a ver qué es lo que pasa ahí no sé si seremos atacados otra vez y luego ya continuamos con vuelvo a bajar a ver tú igual no te voy a usar la piedra por aquí puedo subir ¿no? no 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 sí por aquí por aquí volvemos a gran sol ¿eh? a ver a ver, a ver, a ver lo único que yo no sé si me atacarán ahora esa es la duda que tengo hola hola que tal hola que tal tengo también habilidades voy a depositar cosas que no use vale vale eso es una misión esto fuera esto fuera una pedazo de piel de sierp lo voy a mantener por el momento el martillo este fuera que pesa aunque tampoco voy bueno, voy pesado voy fuera 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 y nada más descanso hasta la mañana voy a echar un vistazo a la ciudad a ver qué pasa voy a ir también hasta la zona de del duque aunque me imagino que ahí sí que me atacarán pero bueno voy a echar un vistazo a ver ahí estáis cracks gracias chicos voy a echar un vistazo también al tablón este de misiones a ver si hay alguna pu 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 noticias lúgubres hay que bajar hasta Casardis para hacer matar a siete trasgos siniestros que me imagino que serán esos negros que salieron a la salida de Casardis que nos encontramos también con con lobos de fuego de esos y derrota a un guiverno este debe ser no hay ubicación no se sabe dónde está 150.000 de recompensa o sea que tiene que ser un buen bicharraco pero bueno las dejamos por el momento las tenemos o bueno no qué coña las voy a coger esta y esta y así ya las tenemos cogidas las otras las otras eran de misiones de viajar a ah vale 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 la que hemos liado matando al puto dragón macho hola me vas a atacar vale no hola ¿tienes cositas nuevas? ¿tienes cositas nuevas? adios voy a acercarme hasta el castillo al castillo no a la zona del duque esta extraña por aquí puedo ir no y bueno continuaremos haciendo misiones de del Everfort a ver si el duque está criando malvas ya es de día no deberían atacarme uuuu vale son tres cuatro son magallones no paran de salir nos vamos vámonos chicos vale aquí no me atacan ya oh los huevos no me atacan madre los parió tuju tuju aquí no podéis entrar se va hasta el tío este eh pues nada parece que ahí no hay forma de subir por el momento no se que coño tendremos que hacer salvar a la humanidad salvar a la ballena azul no lo se no se nosotros vamos a seguir con lo nuestro que es ir recuperando eh piedras del despertar tenemos ya seis si cada jefe nos va soltando tres pues nos quedan todavía unos cuantos así que vamos a dejar hasta aquí esta entrega eh en algún lugar de aquí tiene que estar un dragón no se cual será y como siempre os recuerdo que podéis visitar mi canal de youtube y suscribiros en el que si también queréis seguirme a través de twitter para estar al tanto antes que nadie el momento que subo los vídeos eh aquí a youtube y de todas las cosas que se comentan por allí tenéis abajo en la descripción el enlace que os llevaría directamente hacia twitter que os ha gustado el vídeo me deis un like lo agregáis a favoritos mira como me limpia el nabo pollastre que lo paséis muy bien adiós y